Hola a todos y a todos, vamos a hablar un poquito hoy de la flecha, las letras, la regularidad y todo lo que atañe a los jugadores Sobre todo porque ahora ha salido un rival a play de week hace poco y es como el tema candente, ¿no? ¿Merece la pena poner un inconsistente? No vale la pena, ¿no? Voy a hacer primero un pequeño resumen, ¿vale? Que ahora está al final para entender todo, todo, todo como funciona bien, ¿vale? Entonces los jugadores tienen a la derecha, vemos, empezando con el joystick derecho Podemos ver después de las habilidades, ¿vale? Está en la regularidad, ¿vale? En la tercera fila Inconsistente, que es la mala, normal, que es estándar, ¿vale? Que ni mejora ni peora y está constante o firme, ¿vale? Esa es la de España que significa que es la mejor, ¿vale? Es la que tenemos que intentar siempre buscar la mejor Luego están las letras, ¿vale? Que es de aquí donde ponemos valoración Que la A es la mejor y la E es peor, ¿vale? Está representada en color azul, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿vale? Como un semáforo, siendo azul la mejor Y luego la combinación de esas dos flechas justo cuando empieza el partido, aleatoriamente El juego define una flecha, ¿vale? Que la flecha es realmente lo que va a saber el rendimiento en el partido Que está de los mismos colores que la flecha, ¿no? Que las letras, perdón, para hacerlo intuitivo Está en rojo para abajo, naranja No está mal Amarillo normal, verde para arriba, que está bien Y el azul para arriba, que está súper bien Entonces, si está en azul le subirán muchas estadísticas Muchos puntos, en verde un poquito En naranja, en amarillo, perdón No le va a cambiar ninguna estadística En naranja le va a empeorar las estadísticas de base, ¿vale? O sea, si está así, tal como lo tenemos ahora Pues le va a bajar En rojo le van a bajar un montón, ¿vale? Os habéis preguntado por qué un jugador se cansa rapidísimo Es porque estará en naranja o en rojo Y le ha bajado mucho la resistencia Y por eso se cansa muchísimo más rápido de lo normal, ¿vale? Es una cosa que una vez estáis en la alineación Le vais dando cuadrado, ¿vale? O la X en Xbox Y va pasando como las diferencias Y en el momento que veis las flechas, ¿vale? Tenemos un vídeo explicando Cómo hacer la alineación y tal Pero el tema de este vídeo no es eso El tema de este vídeo es Vale la pena un jugador inconsistente, ¿vale? Porque mientras mejor sea la regularidad Mientras más sea constante, ¿vale? O firme o normal Y mejor letra tenga Siempre saldrá con mejor letra, ¿vale? Entonces lo que recomendamos siempre, ¿vale? Lo mínimo es que sea regularidad normal Y flecha amarilla, ¿vale? Normal, o sea, perdón Flecha amarilla no Y letra, la C Que es la letra amarilla ¿Qué pasa? Que así puede salir que salga unos días en naranja o en rojo Y lo mejor es que sea constante Y con letra en A o B ¿Qué pasa? Que letra A solo sale los destacados de la semana Hay muy pocos jugadores de la liga De todas las ligas del mundo Que salgan en letra A La mayoría pues que han hecho bien Están en A, B o C, ¿vale? Y se han hecho terroríficamente mal En A Que ese jugador Ni lo intentes poner esa semana Porque va a salir muy mal Entonces, eso es lo que hay que ver Entonces, claro ¿Qué pasa con los inconsistentes? Pues que en inconsistente Puede estar en letra A Y sacarte letra roja Y eso, yo Precisamente yo tenía un Dybala Destacado en la cuenta de la play Que no lo tengo aquí Porque eso no puedo mostrar Que no tengo ningún Dybala Y dejé de ponerlo Porque es que da igual Que salga letra A o B Y te sale naranja Te sale en rojo Te sale en naranja Por ejemplo Y los que están en letra B Por ejemplo, las leyendas Las leyendas Están en letra B En letra B nunca salen en rojo Nunca Por eso es una ventaja Tener a una leyenda De los puntos rosos O un épico O alguno de los packs Estas selecciones Que ha habido últimamente ¿Vale? Disculpa Entonces vamos a ver un poquito Ahora el cuadro ¿No? Las estadísticas ¿No? Un poquito Para ver si realmente vale Para tener un Dybala O no en nuestro equipo ¿Vale? Dejamos aquí Dybala de fondo ¿Vale? Esto es un post Que he visto en Reddit ¿Vale? De Donesey Que lo que he hecho Simplemente es tal Ucir ¿Vale? No ha sido un gran esfuerzo Pero simplemente Que lo tengáis ¿Vale? Constante o firme Arriba a la izquierda Normal Inconsistente ¿Vale? Y los colores rojos Pues son las flechas Que os he comentado Un poquito para arriba Lo podemos poner por aquí Por si Por si alguien lo tiene más así Bueno Ahora tiene Los color inchi ¿Vale? Entonces Vemos Que los que están en constante Firme En letra C Letra C es cuando no hay liga ¿Vale? Por ejemplo Todas estas semanas Que ha habido mundial Quizás habéis dado cuenta Que salen muchas amarillas ¿Vale? Pues ¿Por qué? Porque al ser letra C Pues es como el más estándar Entonces vemos que los Los constantes Los firmes ¿Vale? Los titulares De todos los equipos La mayoría de los equipos Que veis ¿Vale? Van a salir casi siempre En letra amarilla ¿Vale? Es lo más probable Que salga letra amarilla O Alguna vez Es un 33% Es uno de cada tres partidos ¿Vale? En verde Y en azul Muy poquitos Pero bueno Salen Salen Y luego si fijáis Hay la misma probabilidad Que salgan en azul O sea para arriba Que naranja y rojo juntos ¿Vale? Por eso todo el mundo Quiere a los constantes ¿Por qué? Porque nadie quiere Quiere alinear Un Mbappé Que te salga en rojo Y un 1% Es un partido Que cada 100 Te va a salir en rojo ¿Vale? Dos de cada 100 Te va a salir en naranja Así que es verdad Que tres Tres de cada 100 Te va a salir en verde Pero Con compensa ¿Vale? Un constante Lo que interesa Es que Que tú me entres a divisiones Y no encontrarte 6 en naranja Por eso quieres tener La mayor cantidad De constantes posibles ¿Qué pasa? Que hay muchos Que te pueden gustar mucho Y son normales Jugadores que no destacan Tanto en las ligas O tienen una regularidad Más normalita Pues tienen Pues como se me indica Normal ¿Qué pasa? Estos Van a seguir teniendo ¿No? La mayoría es el amarillo ¿Vale? Como vemos aquí Un 50% La mitad de los partidos Te van a salir en amarillo ¿Vale? Pero la flecha verde Va a bajar un poquito Va a bajar un poquito Para dárselo a la flecha naranja ¿Vale? Así que la roja Y la verde Suben un poquito Pero la verdad Todo lo que sea menos del 10% La verdad que Es poco considerable Bueno Es verdad que Curiosamente La flecha azul Sube más veces Los normales Están un poquito más En rojo Bastante más en naranja Pero Más en azul Y Un poquito menos en verde ¿Vale? En cuanto a los inconsistentes Que tenemos aquí ¿Vale? Tenemos a los Dybalas Y compañía En letra C ¿Vale? En normal La La mayoría de veces Van a estar ¿Vale? Repartidos Es como Pues que no No se sabe Seguro Porque Un 30% ¿Vale? Vamos a decir A grosso modo Uno de cada tres partidos Va a estar en azul Que está súper bien ¿No? Pero también Uno de cada tres Va a estar O en rojo O Va a estar en rojo O va a estar en naranja Bueno, un poquito menos ¿Vale? Porque es un 20% Entonces ¿Qué pasa? Que No te puedes O sea Tú tienes un jugador Inconsistente en el banquillo Y es una lotería El tema es que es una lotería Si se haga en azul Es muy probable que se haga en azul Pero también es muy probable Que se haga en rojo Así que Yo diría que es Es lo más Es Yo dejaría como Que es una lotería ¿Vale? Entonces Yo me lo todavía he tomado Súper negativo Que Dybala siempre Con letra A Y B Saliera en letras rojas ¿Vale? Ahora veremos las posibilidades En letra A y B Pero simplemente esto es como el estándar Para que veáis El inconsistente Y aquí abajo están los casos de prueba ¿Vale? Porque lo hice en 600 partidos El tío se cogió una plantilla Todos en C Y diferentes Diferentes regularidades Y vio la letra Y lo fue apuntando en un extra Hasta que sacó esto Que bueno Que veis que son Y aquí están explicados Todos los casos Estudios de caso ¿Vale? En el Reddit Si buscáis Lo encontraréis ¿Vale? Por el título este en inglés Yo no me he inventado No, solo he traducido ¿Vale? Y me parece algo Muy, muy, muy interesante ¿Vale? ¿Pero qué pasa Adi con las letras A y B? Pues ahora vamos a ver ¿Por qué? ¿Esta truco o la mendruco? ¡Ajá! Aquí teníamos algo escondido No lo sabéis Esto es un cuadro Sacado del Del Discord De Prince Sheia ¿Vale? Así que darle las gracias A Gran Sheia Si no lo conocéis Voy a verlo Porque está Muy, muy bien Prince Sheia ¿Vale? Esto es ¿Vale? En letra A ¿Vale? Hemos visto la letra naranja ¿Vale? Que si comparáis los porcentajes Obviamente Esto fueron 20 partidas solo ¿Vale? 20 partidas Pues se caga un porcentaje Bascule ¿No? El otro son 600 Y es más A nivel estadístico Es más seguro que este ¿No? Pero para que nos hagamos una idea Está bien ¿Vale? Entonces vamos a ver En letra B ¿Vale? En verde Cuando están en letra B ¿Vale? Si son firmes Salen solo en azul Y verde Y una vez salió en amarillo Ah, Daddy ¿Por qué siempre recomiendas Que estén En letra B y A? ¿No? Porque dices de cambiar los equipos Los jueves ¿Por qué si habéis visto el vídeo Este que linka al principio A la derecha Habla de ¿Por qué usarlo? Intentar usarlo De letra B Ah, amigo Porque es que no sale Sale Y sale cero en naranja Y cero en rojo Los normales Salen más veces en amarillo Menos veces en azul ¿Vale? Y sigue si sale en naranja o rojo Que yo creo que aquí Saliendo un poquito Abriendo un poquito Como se dice El espectro de partido Lo mismo nos damos Ah, no Porque mira Las leyendas son en B Las leyendas son en B Y las normales Antes salían en naranja y rojo Y Konami puso un parchesito Y porque Romario salía A veces con flecha mala Y lo arreglaron ¿Vale? Entonces Según esto Si que parece posible Que las normales No salgan ni en naranja Ni en rojo En letra B Así que una letra B Por eso siempre decimos Que si tienes un portero en B Como por ejemplo Khan ¿Vale? Que es una leyenda Que está en los rosa points Para cambiar No necesitas portero suplente Porque nunca te va a salir Naranja o rojo Nunca te va a salir en rojo Y no vas a tener necesidad Y tienes un espacio más Para un suplente De otra posición ¿Vale? Y si es inconsistente Que tenemos a los disbalas Sin compañías ¿Vale? Pues este parece que Juego menos partidos ¿No? Pero es igual En unos 20 partidos Aquí parece que Que son impares De que no llego a hacer Los 20 partidos Pero el porcentaje Veis que ya tiene Una pequeña posibilidad De que salga en rojo ¿Vale? Y tiene más posibilidades De que salga en azul Pero está más repartido También el verde Y el amarillo Sale menos en verde A cambio de Lo que hemos comentado Con la letra C Pero vamos a ver La letra A Que es la interesante ¿Vale? La letra A Los firmes Ya hemos visto Que si ya no salían En naranja y rojo Pues ahora tampoco saldrán Y además Parece que no salgan en amarillo Y esto no lo tengo comprobado Pero habría que coger Un estudio de caso Más ampliado ¿No? Pero según esto Los 20 partidos Sale con flecha azul y verde Que está súper súper bien ¿Vale? En los que son En regularidad normal Ha salido muy pocos En amarillo Y muchos en verde Y azul ¿Vale? Que está súper bien Y los inconsistentes Que este es el caso Que queremos hablar A los Dybalas y compañía En letra A Como es esta semana O justo si os toca Dybala esta semana O si tenéis un Dybala Ahí escondido O tenéis algún otro Inconsistente escondido ¿Vale? Mira 12 12 azules Es una locura Está muy bien Y a cambio Pues tiene No salió ningún naranja Aquí sí que pueden salir Naranjas y rojos Ya hemos visto La gráfica Se polariza también ¿No? Pero Lo que quería ver Era que salen Muchos muchos azules ¿Vale? Así que Veáis que Los inconsistentes No son tan malos Como parece Pero Si la verdad Hay que tenerlos en cuenta Yo no cargaría Vuestros Vuestros titulares De inconsistentes Y yo pondría Por ejemplo Un Yo empezaría poniendo Un inconsistente En el suplente Uno que os guste mucho Imagínate Dybala es como Messi Si lo miras en los números El play de the week Está muy resultón Es como Messi Antes había gente Que no tenía Messi Ahora sí Lo han regalado Pero que Si tenéis un inconsistente Que os gusta mucho Ponerlo en el suplente Y como ahora hay 5 cambios Pues mira Pues pensar que De los 7 cambios Si sale en flecha mala Pues ese ya no Se puede cambiar Pero tenéis el resto De Tenéis 6 cambios más Y solo se pueden hacer 5 cambios Así que Si lo habéis organizado Bien los cambios Al final No os va a estorbar Tener un inconsistente Ahí De titular Pues es un problema Bueno al final Si sale en mala flecha Lo pone suplente Y lo mismo que acabo de decir Tened en cuenta esto Que es posible Que mucho partido Salga en rojo navaja Pero bueno Voy a acabar Con el otro gráfico Que sí que es el más Más fiable Porque habla de las 600 partidas Así que eso Pensad Que si queréis En letra Es que Al final De buena letra Si os gusta mucho Pero bueno Los que os hayan salido Esta semana Y queráis probarlo Es un tío Muy 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 buena Aparte Que esta letra Significa Que va a rendir Más De lo normal Ya os habrá pasado Un día Que un tío Mete 3 goles Y luego os fijáis Y dice Hostia que claro Estaba en flecha azul Que se nota Se nota que está en flecha azul O sea Se nota mucho Las defensas Paran mal Los zoncapistas Pasa mejor Y los delanteros Meten más goles Está clarísimo Y los porteros Bueno Cuando sale un portero azul Estás contentísimo Yo estoy contentísimo Cuando sale un portero azul Así que Tenerlo en cuenta Vale Y espero que Os haya gustado Si no habéis acabado De entender alguna cosilla O queréis Verlo ejemplificado ¿No? Dónde están las letras Dónde están las flechas Eso En un equipo Y como monté yo Un equipo Bueno Como recomiendo Montar los equipos Mirar los jueves Las flechas Y luego montar los equipos ¿Vale? Para que no os pase Eso que salgan muchos En flecha naranja O roja Pues tenéis Tenéis el vídeo Que he puesto aquí En la tarjetita Lo podréis ver Así que nada Muchas muchas gracias A todos por haber visto Si te ha gustado el vídeo Puedes dejar tu poderoso like Y puedes suscribirte Que es completamente gratis Para comer este vídeo De otra caraña Además tenemos una comunidad Que está creciendo en Discord Todos los links están aquí abajo Y nada De lo que dicen Pensaba que venía el del batrán Pero parece Padre ¿Pero qué pasa Adi con las letras A y B? Pues ahora vamos a ver ¿Por qué? Aquí está el truco El almendruco No quería hacer eso Aquí está el truco El almendruco Tampoco quería hacer eso Aquí Aquí está el truco El almendruco Aquí está el truco El almendruco Ajá Aquí tenía un algo escondido No lo sabía Esto Esto